ah amigos hoy le vengo a presentar conociéndome argentina un juego de multiverso un juego de adivinanzas para viajar por nuestro país bien tiene tres cartas con adivinanzas y curiosidades para conocer las provincias y las regiones de argentina y también trae un mapa de regalo vamos a ver todo lo que nos trae un qué linda presentación y acá tenemos todo es muy bien bueno vamos a dejar por acá ahí está y dice juguemos en todas partes este es el mapa de conociéndome argentina vamos a abrirlo para qué lindo mapa es ahí está les voy a mostrar dónde vivo yo yo vivo ahí estoy cerca de la república central del uruguay cerca también de lo que es buenos aires acá arriba está brasil bueno en fin vivo en en esa provincia que se llama entre ríos bueno ya vimos el mapita vamos a sacarlo bien y vamos a ver lo que tenemos acá bien conociéndome argentina tenemos lo que es este librito de reglas de cómo jugar y de las adivinanzas bien y tenemos tarjetas bien río negro santa cruz entre ríos acá donde yo vivo córdoba jujuy salta san juan corriente buenos aires la pampa san luís mendoza chubut tucumán santiago el estero tierra del fuego chaco formosa santa fe misiones y neuquén ok obviamente que detrás de cada tarjeta hay una adivinanza bueno y cómo se juega de la siguiente manera cada carta tiene dos adivinanzas por detrás bien y la respuesta están dibujadas en las tarjetas para que los más chiquitos puedan pedir que señale la respuesta que le parece correcta ok le hacemos las preguntas le damos vuelta y ellos señalan ok bueno las respuestas obviamente la vamos a encontrar en en el libro de reglas acá por ejemplo ok ahí tenemos todas todas las provincias con las respuestas obviamente la idea es adivinar y bueno obviamente te va a dar como un puntito podríamos jugarlo de esa manera aunque el reglamento no lo especifique bien tiene curiosidades también por lo que vemos acá bien las curiosidades también se pueden leer y son datos de color de cada provincia también si ya conoces todas las cartas y quiere desafiarte un poquito más bueno puede intentar recordar cuáles son las cuatro atracciones de cada provincia bien cuando ya te conoces todas las tarjetas eso es importante y también después puedes jugar por categorías que significa eso bueno se pueden hacer preguntas como qué provincias muestran comidas típicas o qué provincias muestran bellezas naturales o qué provincias muestran ruinas prehispánicas bueno ahí vamos a ir jugando un poquito con lo que tiene que ver todas estas provincias también puedes inventar tus preguntas y recordar también lo que aprendiste también están los listados bien podemos hacer un listado de las cosas que conoces de cada provincia qué cosas te gustaría conocer cuáles son las provincias que más conoces cuáles son los que menos conoces bueno y aparte en el reglamento acá nos trae un espacio libre para que hagamos nuestros dibujos y listados bueno espero que les haya gustado esto fue conociéndome argentina de editorial multiverso un saludo a los chicos nos vemos pronto en otro vídeo del pitufo de agua hasta la próxima